En relación a la semana que se analizó durante el último viernes pasado, que fue la semana 17, esta semana corresponde al periodo entre el 18 de abril y el 1 de mayo y se evaluaron todos los casos que ocurrieron durante ese periodo y se compararon con los 14 días previos. En relación al número de casos, nosotros lo que evaluamos y lo que vimos en estos últimos 14 días, que si vemos a la derecha arriba es la curva epidémica que está en rojo, son los últimos 14 días de este periodo de la semana 17 y lo comparamos con el color amarillo, que es la curva epidémica de color amarillo, que son los 14 días previos. Nosotros lo que evaluamos es que en este momento se encuentra en una estabilización en el número de casos, se ha mesetado el número de casos en relación al promedio de casos que también teníamos en la semana previa, pero este número de casos continúa siendo alto, estamos en un promedio entre 500 y 600 casos por día. Esto lo que hace es que todavía la mayoría de los departamentos de la provincia, en este caso son 14 departamentos, lo que tenemos hoy, todavía continúan en alto riesgo epidemiológico. No todos los departamentos en esta semana 17 han tenido el mismo nivel de transmisibilidad, algunos departamentos han descendido en el nivel de transmisibilidad y otros han aumentado. Tenemos 15 de estos 14 departamentos, tenemos principalmente lo que es Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Villahuay y Concordia, son los lugares en donde todavía hay localidades que han presentado un aumento durante la semana 17 en comparación con los periodos anteriores. La localidad principalmente de lo que es Concordia, Gualeguaychú y Urdinarrán, en el departamento de Gualeguaychú. En el departamento de Uruguay se observó en la localidad de Basavilbaso un incremento importante en el número de casos en relación a los 14 días previos. En el departamento de Villahuay, la localidad de Villahuay. En el departamento de Gualeguay, la ciudad de Gualeguay. En el departamento de Tala, también la ciudad de Tala. Y en San Salvador, la ciudad de San Salvador. Esas son las localidades que en la semana 17 han aportado un aumento de casos en relación a los 14 días previos. También tenemos que informar desde el punto de vista epidemiológico lo que tiene que ver con las variantes epidemiológicas que veníamos informando en videoconferencias anteriores. En estas semanas que se llevaron previas, se realizaron análisis en relación a casos comunitarios. O sea, personas que no tienen antecedentes de viaje, tanto en nuestro país como particularmente en nuestra provincia. Estos estudios se llevaron adelante en el Instituto Malbrán. Y en la provincia de Entre Ríos, nosotros participamos con 17 muestras para evaluar también los tipos de variantes. En nuestro país se determinó que de las variantes que son consideradas de preocupación o de interés, principalmente las que tienen que ver con la variante Manaos y la variante de Reino Unido, que son dos de las variantes más importantes que se han detectado en nuestro país, el 37% de este estudio que se hizo a nivel nacional corresponde a estas variantes de preocupación o variantes de interés y el resto corresponde a otro tipo de variantes. Y en nuestra provincia en particular se ha detectado aproximadamente un 30%, un poco más del 30% de este número de variantes de interés. llegando casi al 40% de estas variantes. La variante más importante que se ha detectado o la que se ha detectado más frecuentemente de estas variantes de interés ha sido la variante Manaos y eso se ha distribuido en toda la provincia. Igualmente son un número pequeño todavía de casos, pero se va a ir siguiendo y evaluando para ver qué variante va a predominar durante este año. Gracias. Gracias. Gracias.